que está en muy buen estado, ahora si hace ingreso el equipo del 9 de julio acompañado con un montón de chiquitos infantiles de la cantera del club en cualquier momento va ahora a ingresar Independiente el saludo de la gente Lanuda a su hinchada seguramente van a desplegar una bandera dejando la vida donde mande la ocasión la foto de Julián Uriarte que es la bandera que se cuelga todos los domingos antes del partido cuando ahora si hace ingreso Independiente saludado por su hinchada buen público, bastante gente 90 minutos y comienza el partido, mueve el 9 de julio la tiene Garabelli, Garabelli la abre toda para Martínez viene Martínez, el tiro largo, rebotaba en Cabral la saca Johnny Serafini cuando sentí un golpe y buenas noches cae Ignacio Cutela va el tiro de Uribe, viene el centro el cabezazo, Quintero se queda con la pelota en el cabezazo de Serafini tiro libre para 9 de julio va a venir el centro entra la pelota al punto del penal busca la Serafini nuevamente a las manos de Quintero la tuvo nuevamente 9 de julio por arriba, la tuvo Serafini medio para Ferroni nuevamente para Luis Sanchava Sanchava que la deja para Gino Ferroni va a mitad de la cancha la tira por abajo, la va a buscar nuevamente Cabral va nuevamente Cabral, sigue Cabral la abre toda para Sánchez va Sánchez, el centro rebotaba en Ezequiel Martínez y es tiro de esquina para Independiente va el tiro de esquina el centro, el primer palo sacaba de cabeza Marchesiani va al tiro nuevamente Sánchez es el que no llegaba era Cosiarini se salva 9 de julio va el tiro de esquina lo va a hacer Garabelli Garabelli cortito va André Uriarte rebotaba en ruso y sale ahora Luis Sanchava se le queda la pelota va nuevamente si lo cobró se tiene que sacar Amarilla Amarilla para Jonathan Serafini por simular tiro libre para Independiente lo va a hacer Quintero arriesgado lo de Quintero va André Uriarte nuevamente la gana a mitad de la cancha va a pasar Uri la juega corta la gana Gino Ferroni Ferroni que la abre toda nuevamente para Cabral, Cabral que la tira para Sánchez va Sánchez va Sánchez Sánchez gol 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 de Independiente Sánchez el zurdazo abajo la pelota ingresó por atrás de Arevalo para poner a los 16 minutos Independiente uno 9 de julio cero Sánchez como decía Nacho si era la herramienta fundamental en una jugada en donde nace por un error de Andrés Uriarte se equivoca la entrega sale rápido de contra Leandro Cabral lo ve bien posicionado nuevamente Benítez traba la pelota le queda Ure va Ure con la marca de Cossiarini gana Ure no puede Ferroni va a pegar al arco Ure le pega al arco Ure la pelota pasa cerquita al palo izquierdo de Quintero y saca de arco para Independiente en 20 Sánchez que la busca Ferroni no llega Ferroni que llegaba Benítez va Benítez pone el cuerpo Ferroni la va a buscar Palaro la pelota traba abajo le va a quedar Andrés Uriarte amarilla para Russo está Benítez sabemos que va Ure pasa Ure va Garabelli le pega Garabelli travesaño la pelota se va afuera se salva Independiente el disparo de Garabelli nada podía ser Quintero si la pelota iba 10 centímetros más abajo Cabral está Lanis en el centro el primer palo la peina Arevalo se queda se tiraba abajo Arevalo sacaba el córner tranchaba la tira para Alfredo Russo la tira por el medio va el Celti disparó Arevalo el disparo de Lanis el centro la pelota se va afuera se salva 9 de julio el disparo de Alanis el rebote que daba Arevalo 8.39 ya de esta primera etapa viene jugando nuevamente por el sector derecho el centro pasado la va a buscar Sánchez llega Sánchez el centro Sánchez no llegaba Cabral la saca Boneto al córner se salva 9 de julio Garabelli por afuera gana ahora si la pelota Garabelli va Garabelli engancha cortita nuevamente para Benito el taco para Garabelli traba ahora nuevamente a Russo va Garabelli la pelota se va por arriba el travesaño lateral lo va a hacer lo va a hacer Luque el saque lateral cae al área chica la pelota la saca Jonathan Serafini cuando el árbitro Leandro Forgliatti se que ha finalizado estos primeros 45 minutos victoria independiente por 1 a 0 con los comentarios de Ignacio Nacho Cutela me dijo que no el equipo de independiente ahí comenzó el segundo 45 minutos va a salir de independiente va al tiro largo la saca Serafini la traba por la mitad de la cancha la va a buscar Palaro la abre toda para Russo va a llegar Russo engancha Russo va a buscarla nuevamente Russo va a sacar el disparo la pegaba mordida Alfredo Russo el tiro largo Tereba la pelota pica Oscar Atoselo pone el cuerpo sale Quintero va ahí abajo se queda con la pelota individual Ure con la marca de Luque viene Ure engancha Ure para la Sura va Ure llega al fondo engancha Ure el centro de Ure la va a buscar Atoselo le va a quedar nuevamente a Benítez le va a pegar al arco va por la mitad de la cancha para Uriarte va a Uriarte sigue a Uriarte le pega a Uriarte la pelota se va arriba al travesaño llegó 9 de julio ahora con Andrés Uriarte le va a pegar Ure la pelota se fue cerquita le digo que casi lo canto creo que la repetición es gol porque la parábola que dibujó el tiro libre de Martín Ure final los finales de los cuartos revancha Marce si la verdad que si va a buscarla Alaniz va con la marca de Boneto va a sacar el centro Sánchez la va a buscar nuevamente Palaro va Palaro rebote la pelota cayó a la espalda del travesaño de Russo viene al punto del penal saca Jonathan Serafini la va a buscar nuevamente era Tocelo está habilitado Ure va Ure va Tocelo por el medio va Ure va Ure va Ure va Ure va Ure va para Andrés Uriarte la pelota se le va larga podía liquidarlo 9 de julio no está contra Don Nacho el primer partido un solo partido pierde Independiente y lo deja fuera de de semifinales dos partidos Marce ya cayó el día lunes contra el propio 9 de julio hoy está ganando tiene razón viene el centro la pelota la sacaba jugada polémica dentro del área la tiene Alfredo Russo va a pasar Luque va a llegar Luque abre Russo nuevamente va a sacar el centro Russo engancha Russo va al centro la sacaba Andrés Uriarte cuando cometía falta en ataque tiró libre para Independiente lo que le decía que perdió solamente el domingo pasado tiene razón me estaba quedando yo con la clasificación de 9 de julio pero no implica que hoy esté ganando 9 de julio sino que clasifica 9 de julio por haber ganado el domingo pasado para algunos hasta incluso esto es una final anticipada 45 minutos vamos a ver cuánto adiciona ¿qué pasó? no vi estábamos justo ¿a quién echó? creo que acusan a Federico Palaro por el golpe sí, sí, sí se fue expulsado Federico Palaro Ures sale jugando sin ese va Ure va, lo va a perder Chino Ferroni no, la saca a ver, cobró falta en ataque el Leymann hay el golazo que había hecho Mariano Pérez tremendo gol invalidado por el asistente el árbitro Leandro Fogliatti dice que ha finalizado el partido 9 de julio semifinalista con aquel gol de Sánchez no, la alcanzó Independiente que queda eliminado 9 de julio está dentro los cuatro de este clausura 20-17 Nacho Hola, estamos con Serafini mirá, muy en vivo ¿qué se siente Johnny? una alegría enorme y esto es 9 de julio entramos casi peleando la última fecha y bueno nos tocó con el mejor equipo de todos y bueno los huevos de 9 de julio los chicos la verdad que era hoy podía haber sido mi último partido y estos pibes me demuestran las vamos a pelear las vamos a pelear y y y Gracias.